Corazón, cómo te sientes, ahora todo cambiará Tu mirada y tu sonrisa, anhelo ver una vez más Corazón, cómo te sientes, yo sé que pronto escucharás Y en este mundo ya llegó, hoy mi tiempo de partir Corazón, cómo te sientes Siempre recuerdo los momentos bellos al estar Felices juntos bajo el ancho mando celestial No quiero tu tristeza porque no estaremos juntos más Más nuestra fe nos llevará a estar juntos Mediante mi Dios Más nuestra fe nos llevará a estar juntos Siempre recuerdo los momentos bellos al estar Felices juntos bajo el ancho mando celestial No quiero tu tristeza porque no estaremos juntos más Más nuestra fe nos llevará a estar juntos Mediante mi Dios Yo quiero que te cuides y que nunca olvides los momentos bellos que tú y yo vivimos Y aunque estos momentos se hagan muy difícil poder entender No quiero que confíes solamente en el que me dio vida eterna permanente Estaré con él Esperándote Siempre recuerdo los momentos bellos al estar Felices juntos bajo el ancho mando celestial No quiero que confiar No quiero tu tristeza porque no estaremos juntos más Más nuestra fe nos llevará a estar juntos Mediante mi Dios Corazón, cómo te sientes No quiero que confiarme en el que nos llevará a estar juntos No quiero que confiarme en el que nos llevará a estar juntos Las que nos llevará a estar juntos